Estamos súper contentos de estar aquí y compartir unos minutitos con ustedes. Dar la bienvenida a toda la gente que ya está aquí, que ayer te ven entre que sí, no y no y que no sé qué. ¡Jalabao! ¡Jalabim bomba! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡A diamante van! ¡Hija! Ok, muchachones, pues nada, vamos a dar inicio. La verdad es que en estas convenciones las amamos, las promovemos con tanta enjundia, como decimos allá en México, ¿verdad? Porque uno sabe el poder que tienen estos eventos de transformarte la vida, de poder llevarte en tu corazón y en tu mente la certeza de que también está hecho para ti este negocio, de que también tú puedes conseguir logros en él. En estos eventos aprende uno a hablarse. Antes de esto uno no tenía conciencia de que existe otra voz acá adentro, ¿verdad? La que luchas todo el tiempo. Pero tus palabras, lo que te dices, tienen el poder de o elevarte o hundirte. Y en estas convenciones uno aprende a callar a la voz que te está atacando todo el tiempo. Yo creo que otra de las ventajas que tiene este negocio es la diversión. Yo creo que eso fue lo que a mí me atrapó más. Además, cuando sé que fue una su primera convención, que todo el mundo sabe, pues él venía yo media negativa de que no vas y no vas y vas a ver cuando regreses no te la vas a acabar. La que no se la acabó fui yo porque cuando regresó era otro, ¿no? Yo, ¿qué onda? ¿Qué le hicieron? Pero por más que me decía, yo decía, es que cuesta mucho dinero ir a las convenciones, no le has sacado nada este negocio y vas a tu convención. O sea, que si hay gente aquí que está en ese punto de no le he sacado nada a esto y ya venimos aquí a pagar quién sabe cuánto, olvídate. O sea, esto va a ser recuperado y va a ser como quitarle un pelo a un gato. O sea, porque la inversión que uno hace, muchachos, en esto, te la va a remunerar el negocio en millones. O sea, no te preocupes. Sin embargo, Sergio me dijo, ok, te voy a decir una cosa. Vamos a la siguiente convención. ¿Dónde es? En Miami, ¿no? Y yo embarazada. Dije, no, no, pues en Miami. ¿Y qué? Va a sentarte ahí, ¿no? A dormirte en la banca anotando, ¿no? Y me dice, no, hay una parte donde uno baila y ya está, apóntame. O sea, ahí baila y cena, ya estoy, ¿no? Esta fue la razón por la que yo vine a mi convención, a Miami, por la parte del reventón. O sea, que también esa parte, muchachos, es importante dentro del negocio. Diviértete. Diviértete. Es más, cuando uno se divierte, más aprende. Entonces, esa parte, deja de adquirirse el sanguíneo que tienes porque todos tenemos uno allá adentro. A ver, que uno lo queremos controlar con melancolía y con... O sea, déjalo salir. Si sientes ganas de reír, ríete. Si quieres llorar, llora. O sea, deja tus emociones aflorar. Uno es tan duro con uno mismo que no se deja ser. En esas convenciones uno vuelve a ser como niño porque deja... O sea, lo que sientes, exprésalo. Exprésalo y con cariño. Estamos en una comunidad donde nadie se va a reír de ti si lloras, nadie te va a decir nada. Al contrario, todo el mundo estamos aquí para animarnos y hacernos sentir bien unos a otros. Somos una comunidad maravillosa. Déjense un fuerte aplauso. Y vamos a arrancar con algo ahora sí ya. Vamos a empezar con algunos tips que queremos compartir que de verdad yo le pido a Dios que logremos poderles transmitir, aunque sea un poquito algo de inspiración y que puedan darse cuenta de que también el éxito está para ustedes. Así que para arrancar o bajar con el amor de mi vida, por ya este mes cumplimos 27 años de casados. Parece que fue ayer. En fin, estamos felices y queremos arrancar esto y compartir con ustedes. Sergio es una persona de la que yo aprendo mucho. O sea, yo sé que es mi marido de 27 años, pero es mi maestro. O sea, yo aprendo mucho de él y le doy gracias a Dios por la pareja que me dio. Así que los dejo con el amor de mi vida, Sergio Rivera. Muy bien. ¿Cómo está el ambiente? Excelente. ¿Cómo está esa decisión de llegar a Diamante? Firme, cada vez más firme, ¿no? Ok, bueno, pues bienvenidos a su segundo día. Efectivamente, la convención es mágica. En la convención uno aprende un montón de cosas, entre ellas la paciencia. ¿Qué tal la paciencia esperando el elevador? Las escaleritas, ¿eh? Es que no crean que el elevador es así de lento siempre. Es parte de la convención. Para poner a prueba la paciencia y para hacer ejercicio, ¿verdad? Así que, muchachos, no se preocupen. Todo pasa para bien en esta vida, en realidad. Lo sepa uno, no lo sepa, todo pasa para bien. Y tómelo así. Piense que el universo está conspirando y preparándolo para hacer de usted un gran diamante. Usted va a ser el primer millonario de su familia. Y eso tiene que hacerlo sentir muy bien. ¿Cuántos de ustedes están listos para ser el primer millonario de su familia? Excelente. Así que vas a hacer esa transformación, ¿verdad? De pasar de ser del Pelos a pasar a ser José, a pasar a ser Pepe, perdón. Después José y después Don José. ¿Verdad? Ese proceso en poco tiempo. Bueno, pues muy bien, muchachos. Consideramos que esta convención es muy padre, que hay que aprender un montón, que hay que estarse equipando y hay que salir a trabajar. Porque la idea es, una parte es la motivación, pero ¿cuántos de ustedes se dieron cuenta que con motivación uno no come? Ya se dieron cuenta, ¿verdad? O sea, motivado está bien, entusiasmado está padre, pero ¡hey! Hay que conseguir el billete. Y para eso, pues la idea es que usted se dé cuenta que usted está en un negocio que le puede proveer de eso y mucho más. Un negocio que tiene la potencia en que en muy poco tiempo tú puedes resolver la economía. En muy poco tiempo. En cuestión de meses o un par de años, cinco años, tú puedes resolver la economía. Y eso es lo que necesitamos darnos cuenta de eso. Sin embargo, el negocio ha tenido una transformación. Yo creo que tengo una presentación por ahí, si me pueden hacer favor de ponerla. El negocio ha tenido una transformación. ¿Sabes tú que cuando nosotros comenzamos el negocio allá hace añales, ya van a ser, bueno, 18 años, el negocio se hacía formando redes de personas. Y por lo tanto, todo tu objetivo era formar redes de personas. Tu entrenamiento era formando redes de personas. El negocio ha cambiado. Hoy día, el negocio en el que tú y yo estamos es formar redes de negocios. Es en el que tú y yo estamos ahora. Ahora hay que formar redes de negocios. Ese es el negocio en el que tú y yo estamos. Sin embargo, para formar una red de negocios, tiene que haber un primer negocio. Si van a ser un día redes de negocios, el primer negocio tiene que ser el tuyo. Y para que sea un negocio, un negocio, pues tiene que haber ahí un movimiento de productos. Y por lo tanto, tenemos que entrenarnos ahora en esas áreas en que antes nunca nos entrenábamos. Así que la pregunta es, ¿de qué es tu negocio? Eso es lo que uno tiene que ponerse y sentarse a preguntar muy bien, ¿de qué es tu negocio? Esa pregunta, yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando nosotros entrenábamos a la gente y nos entrenábamos nosotros para no responder esa pregunta. Algunos de los que son de mi generación, que están acá, ¿verdad? Y otros que venimos del siglo anterior, de la era pasada, sabíamos que hacíamos entrenamientos completos para tú establecer una relación con una persona, llevar la conversación a un punto en que la gente te preguntara, ¿y tú a qué te dedicas? Para entonces tú tener que decir, crear curiosidad sin tener que decir de a qué te dedicas. ¿Se acuerdan de eso? Qué tiempos aquellos, ¿eh? Pero muchachos, eso ya pasó a la historia. Tenemos que entender que los IBOs tenemos que salir del clóset. La meta es que los IBOs, nosotros, tú y yo, todo el mundo se entere a qué nos dedicamos. Esa es la meta. Que no sea como antes en que tú vivías en una cuadra, en que nadie sabía a qué te dedicabas. Que por ahí se preguntaban los vecinos, ¿y a qué se dedicará fulano? Oye, ¿quién sabe? Nomás veo que sale todas las noches así cambiadito, ¿verdad? Medio raro, medio extraño, ¿verdad? Cada vez que tú le preguntas a qué se dedica, te dice, tenemos que conversar después. O sea, ¿qué es eso, mi hermano? Que tenemos que olvidar todo eso. Eso no puede ser más. Tenemos que hoy, todo el mundo tiene que saber a qué nos dedicamos tú y yo. Punto. Todo el mundo. Porque tú, cuando tú conoces a una persona que tiene un negocio de lo que sea, hace llaves, ¿verdad? Cerrajería. Tú le preguntas de qué es su negocio y él te contesta de inmediato, ¿no es cierto? Yo tengo un negocio de cerrajería cuando se le ofrezca, con mucho gusto, ¿verdad? Tú conoces a la zapatería y te dice, yo tengo una zapatería, mire, cuando se le ofrezca. Y cuando a ti y a mí nos preguntan, ¿y tú a qué te digas? ¿Qué decimos? ¿Verdad? O sea, ese tipo de historias no puede suceder. No puede suceder porque nadie va a querer estar en un negocio como ese. Tenemos que saber que estamos en un negocio en el que tenemos que decir de inmediato a qué nos dedicamos. Y tú quieres ser la persona que la persona diga, el otro diga, mira, ¿cómo no? Yo conozco perfectamente bien a Sergio. Ellos tienen un negocio de vitaminas. Ellos tienen un negocio de purificación de agua. Sí, sí, ¿cómo no? La señora Charosa, sí, ¿cómo no? Ella es la que tiene un negocio de venta de productos de alta calidad para el cuidado de la piel. Sí, sí, ¿cómo no? ¿Me entiendes? Todo el mundo nos tiene que conocer a qué nos dedicamos y ya. Se te quita la presión. Tú puedes saludar a cualquier persona sin ningún problema. Oye, ¿cómo está? Mucho gusto. Oye, yo no sé si sepas. Yo tengo un negocio de nutrición deportiva. Espectacular. Cuando se te ofrezca, con mucho gusto y ya. Y mira, te vas a quitar una presión tan grande de la espalda. Tan grande. De poderle decir a todo el mundo a qué te dedicas. O sea, eso es lo primero que todo el mundo tenemos que hacer, muchachos, en esta nueva era. ¿De qué es tu negocio? Así que tú tienes que trabajar en ti mismo en darte cuenta de que tú y yo somos empresarios. Ahora, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto de ustedes les gustaría que su negocio le generara dinero todos los meses? Todas las semanas, quiero decir. Cada semana, entre 100 y 400 dólares. Cada semana, para esperar con tranquilidad el cheque de Amboy o Quickstar. Levántame la mano. ¿Cuánto le gustaría? Nada más para hacer la espera más tranquila del cheque. De 100 a 400 cada semanita. Muy a gusto. Cada semana. ¿Cuánto de ustedes te gustaría que nuevos clientes te estén hablando todo el tiempo? Diciendo, oiga, me platicaron que usted vende unas vitaminas espectaculares. Por favor, me podría atender. ¿Cuánto de ustedes le gustaría que nuevos clientes te estén llamando todo el tiempo? Oye, qué cosa tan espectacular, mi hermano. Para allá vamos. ¿A cuánto de ustedes le gustaría que otra gente te ande persiguiendo? Oye, yo me di cuenta que tienes un negocio. Veo que te está yendo muy bien. Por favor, por favor. ¿Cuándo me enseñas de qué se trata? ¿Cuánto le gustaría esa? Estaría buenísimo, ¿no? Y tú poder ver a uno que otro y decir, no, mi hermano, perdóname, pero tú no calificas ese. No tengo tiempo. No, no es cierto, no es cierto. No hagan eso, no hagan eso. Pero dan ganas, ¿verdad? Dan ganas. Esos son los tiempos que se avecinan. Esos son los tiempos que vienen ahora a partir de esta convención para ti y para mí. Ya se acabó el sufrimiento, mi hermano. Ya se acabó el... Aquí tengo un negocio. Luego les platico. Eso es algo buenísimo, pero en este momento no tengo tiempo de presentarles nada. Eso ya se acabó, mi hermano. Totalmente se acabó. Tenemos que salir y conocer y con toda alegría, profesionalismo, estar contentos porque tenemos algo que es de beneficio para todo el mundo y es un negocio igual que todos. Así que ahí es la era de donde estamos. Ahora, déjame te pregunto. En todo negocio, entonces, hay un departamento que es el más importante que todos, ¿no? Uno solo, ¿no? Aquellos de ustedes que han trabajado en empresas y todo el mundo sabe, el departamento más importante de todo negocio, ¿cuál es? El departamento de ventas. Eso fue un choque muy grande para mí cuando yo terminé la carrera, ¿verdad? Porque yo pensé que el departamento que yo pertenecía era el más importante. Todo el mundo cree que el que pertenece es el más importante. Hasta que juntaban a todo el mundo y decían, bueno, tenemos que hablar con el departamento más importante de la compañía. Si no hay ventas, no hay compañía. Si no hay ventas, no tienes empleo, ni tú ni nadie. La vida de todo negocio es el departamento de ventas. Y por lo tanto, el negocio tuyo, que es una red de negocios, tiene un negocio que es el tuyo y tiene un dueño. ¿Quién es el dueño del negocio? Tú mismo. El dueño del negocio es el que tiene la visión de a dónde va la cosa. El dueño del negocio es el que anima a todos los empleados, ¿verdad? De su empresa. El dueño del negocio siembra la fe en todos. Y tu negocio tiene departamentos. Y el departamento más importante de tu negocio, entonces, ¿cuál es? El departamento de ventas. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Tú como dueño tienes que salir de la convención y tener una junta en la que vas a reunir a todos los empleados del departamento de ventas de tu negocio. ¿Verdad? Y aventarte el mejor speech con ellos. O sea, darles una inspiración tremenda y decirles, muchachos, se avecina la época de mayor crecimiento de nuestro negocio. Y nuestro futuro está en sus manos. Puedes decir eso a tu departamento de ventas. ¿Quién es tu departamento de ventas? Tú. O sea que, oye, y aquellos que son bien coléricos, ahí sí se pueden darle duro, duro, caña. Ahí sí, ahí sí, duro, caña con todo ese departamento. Porque es, en realidad, lo que trae la vida a todo negocio. Tienes que, de inmediato, activar ese departamento de ventas. Y darte cuenta que toda venta es una transferencia de creencia. Eso es todo. Es lo único que es. Cuando tú estableces una relación con otra persona, el que crea más, gana. En realidad, eso es. Si la persona cree que no necesita lo que tú ofreces, él gana. O sea, en otras palabras, él te vende a ti. ¿No es cierto? Si tú eres el que tiene la creencia mayor en que él necesita lo que tú tienes, tú ganas. Es una transferencia de creencia simple y sencillamente. Pero el primero que tiene que creer, mi hermano, es uno mismo. Y por lo tanto, en el negocio que estamos, moderno, uno tiene que hacer las paces con el tema de vender productos. Tiene que hacer las paces. Para muchos de nosotros, eso no crean que es tan fácil de decir. Porque muchos de nosotros nunca habíamos tenido experiencia en este tema. En vivo y a todo color. Y tenemos que hacer las paces. Por ejemplo, yo. Que mucha gente lo ha dicho. Una de las herramientas más poderosas que tú tienes para que la gente crea en un producto es demostrarlo. Porque cuando el producto está en vivo y a todo color trabajando, la creencia no es tuya. La creencia es del producto. La gente crea al producto. No necesariamente a ti. Por eso, es mucho más fácil que la gente quiera comprar algo cuando está viendo cómo está trabajando. Pero ¿sabes qué? Sergio, yo. En mi deformación profesional, aquella como ingeniero. Yo no me veía haciendo demostraciones. Quiero que me entiendas. Yo decía, yo haciendo demostraciones. ¿Qué es eso? Pero te voy a decir una cosa. En cuanto me di cuenta que esto es algo que era importante hacer. A ver, allá cuando la escuela, yo no hacíamos demostraciones. Créeme que cuando estudias ingeniería química uno no hace demostraciones. Pero hace experimentos. Entonces, ¿qué me dije a mí mismo? Me dije, Sergio, tú no haces demostraciones, tú haces experimentos. Y eso es de mucho caché. Déjame, mira, yo podría hacerte una demostración. Si quieres, lo hace cualquiera. Pero mejor, déjate, hago un experimento. ¿Qué tal suena? Y es lo mismo, ¿no es cierto? Pero ¿quién necesitaba creer? Yo. Tú necesitas entonces a ti mismo, primero, venderte. De que tú puedes, de que tú lo vas a hacer, de que tú vas a hacer lo que tengas que hacer y creer en eso. Otra de las cosas que la gente tiene metida ahí en la mente es de que, Dios mío, ¿cómo yo voy a venderle producto a alguien y me va a dar un dinero por lo que le estoy vendiendo? Ay, qué cosa tan esto del dinero. ¿Hay alguna gente que tiene ese tipo de virus aquí metido? Entonces, tienes, otra vez, date cuenta que en realidad cuando todo esto se aclara, yo lo demás es lo de menos. El trabajo es lo de menos. Pero todo esto se tiene que aclarar, para ti, hoy mismo. Se tiene que aclarar. No tengas problema, mi hermano. Porque si tú te enfocas en los beneficios que hacen las cosas, el mayor beneficiado siempre será el cliente. Creo que esto ya lo dijimos antes, pero lo repetimos. Cada vez que tú vendes una doble X a alguien, ¿qué es lo que le estás vendiendo? Salud. ¿Verdad? No estás vendiendo vitaminas, estás vendiendo salud. Ok, doble X. ¿Cuánto dinero te ganas por vender una doble X? 20, 24 dólares. Ok. Tú te ganas 20, 24 dólares. ¿Cuánto tiempo te duran los 20, 24 dólares? De allí al día siguiente, una cosa por el estilo. Ok, ahora dime. Dime, ese paquete de doble X, ¿cuánto tiempo le dura a tu cliente el paquete de doble X en la salud que está obteniendo? Mínimo 30 días. Mínimo 30 días. Por lo tanto, ¿quién se benefició más? ¿El cliente o tú? ¿Por qué te vas a sentir mal, querido amigo? ¿Por qué te vas a sentir mal? ¿Es cierto? Tenemos que hacer las paces con todo ese tipo de historias. En ese momento tú dices, ay hermano, ay, pobre gente. Tanto bien que le puedo hacer yo y no lo estoy haciendo, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón. Entonces tenemos que hacer las paces con ese tipo de cosas. Ay, es que a mí no me gusta vender porque no me gusta cobrar. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a aprender a cobrar por 100 mil dólares al año? Perfecto. Entonces se acabó el problema también. Ningún problema. Es que a mí no me gusta vender porque soy tímido. ¿Cuántos de ustedes se les quita lo tímido por 10 mil dólares al mes? Se acabó a los tímidos también. Mira, qué cosa tan increíble que mientras que tú no arregles este tipo de cosas, no estás listo para trabajar. Y es parte de, por la razón que necesitamos estos eventos, ¿verdad? En ese momento estás listo para trabajar y estás listo para lanzarte a prepararte. Entonces para que tu negocio arranque. Entonces pues nosotros tenemos una serie de técnicas y estrategias que la compañía ha ido sacando que son espectaculares. Y esta técnica le llaman drop and shop, que es lo único que hace es, como tú no tienes todavía al principio que estás empezando la creencia en los productos y en todo eso, no sabes de la garantía, la compañía te presta esa creencia y esa garantía para que tú puedas, en una técnica simple, prestarle a la gente los productos, que los pruebe y que después de probarlos se maraville con lo que está obteniendo con los beneficios y entonces decida comprarlos. ¿Me captan? Y está teniendo un resultado espectacular, espectacular. Para que esto funcione, obviamente, primero tienes que tener un producto de enorme calidad, si no, no funciona. Sería imposible dejarle a alguien algo, ¿verdad? Y decir, pruébalo y si no te gusta, no me lo compras. O al revés, imagínate tú vender productos chafas, ¿te imaginas? Y aventarte un drop and shop, ¿verdad? Pues obviamente no funciona. Si gracias a Dios lo que nosotros tenemos es productos altísimas, los mejores del mundo, los mejores. Y por lo tanto, con toda la confianza, tú puedes decirlo, pruébalo, mi hermano. Es que, pruébalo, mi hermano. Pero es que yo, pruébalo, mi hermano. ¿Para qué hablamos? Pruébalo, mi hermano. Y deja que el producto haga su trabajo. La gente lo prueba y dice, oh, 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 ja, oh. Y entonces decir, mira, ¿para qué platicamos? Ahí está, ¿verdad? Y esa es la magia del drop and shop. Que tú puedes darle el producto tan bueno a que la gente lo pruebe. La gente lo quiere comprar. Porque la gente quiere comprar aquello que le gusta, aquello que le sirve, aquello que quiere. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso es todo. Entonces no necesitas aumentarte una super labia. Necesitas estar seguro de lo que haces y compartir. Productos de alta calidad, que sea de uso cotidiano. Que estás usando todo el tiempo, ¿verdad? Que sea fácil de usar. Que la gente lo pueda usar fácilmente, como los que tenemos nosotros. Pero que los beneficios sean impactantes e inmediatos. Impactantes. Tú y yo hemos sido testigos, los que ya estamos en la práctica de esto. De lo que sucede cuando las personas prueban el producto. ¿No es cierto? Creo que durante el resto de la mañana van a aprender algunas cuantas cosas. En vivo van a hacer algunos experimentos, que creo que va a ser Alberto más adelante o algo así. Que usamos todo el tiempo para que la gente se maraville de los productos que tenemos. Así que tenemos que utilizar eso de la técnica del drop and shove, que está dando resultados espectaculares en realidad. Gente está ganando una cantidad de dinero increíble con esto. A corto plazo. Rápido. Rapidito. Y bueno, pues aquí una de las kits que vienen listos para usarse, ¿verdad? Es el drop and shove, el 1, 2, 3 de Artistry o como le llames. Y bueno, obviamente Charo y Anarita, todas las muchachas que conocemos ahí de inmediato se pusieron a estudiar, se pudieron a jugar. Yo digo que se ponen a jugar a las muñecas ahí y todo eso. Para enamorarse del producto, conocer perfectamente bien todo este kit que está aquí y han hecho resultados increíbles. Aquí les dejo echar un ratito. Yo me imagino que todos siempre estamos al pendiente de cuando la compañía saca algo nuevo. Yo no sé cuántos son aquí así de fanáticos, pero todos los días metes a la computadora y ves, esto no lo tengo y lo compra uno. Yo soy de esas. O sea, no sé ni qué es, pero lo voy a ordenar para yo verlo, entonces poderlo después promover con la gente. Cuando salió esta caja, bueno, fue una maravilla porque yo creo que la compañía nos puso todavía más fácil la cuestión de promover en eso del drop and shove. Porque esta caja, ¿cuántos tienen ya esta caja? Aunque estés hombre, cómprate esa caja. Hay no muchas manos, pero se los recomiendo. De hecho está la clave ahí. Es la 40687. Te da 100 puntos, te vale 200 dólares, 199.99. Y vienen productos ya para que tú los armes tus paquetitos y los puedas dar de prueba. Entonces, la cajita 1 viene una bolsita que tiene Aries Essentials, es como la que viene de los cosméticos, divina. La cajita 2 nos encantó porque es la que Sergio platica del drop and shove, que son el sistema para la piel. Cuidado, normal, así con normal la grasa, que tú le vas a dar a probar a la gente porque depende del tipo de piel que tiene. Pero lo más padre es que viene un video adentro donde tú lo ves y te explica así, pero mira con frijolitos, cómo decirle a tu cliente, cómo dar a probar el producto, cómo dejárselo, cómo recogerlo, cómo contestar las objeciones posibles que tenga el cliente. O sea, realmente ese video está maravilloso porque tú aprendes de él. Lo puede estar repitiendo, no se raya, hasta que te memorices cómo es que hay que entregar ese producto. Está divino. La caja número 3, que es la No Talks Party, esa de verdad que ha sido una, nos tiene asombrados. Porque además de que te hice también un video, cómo organizar tu fiesta de productos, que sobre todo se enfoca en lo que es Time Defines, en lo que es detener el envejecimiento, donde comienza, que es maravilloso. Hemos encontrado, hay gente que lo hace, no importa, platicas de él con hombres y mujeres, pero hemos descubierto que cuando lo hace solamente con las mujeres, es divino. Porque no está el marido presionando de que, ¿qué vas a comprar? Ya estás gastando. Entre mujeres es otro cuento, porque entre mujeres es de que te atreves a decir delante de los demás cuáles son tus defectos que quieres corregir. Pero si está un hombre ahí presente, todo está bien, ¿no? Estoy divina, ¿no? Cuando se va el hombre y dice, ay, ¿tienes algo para las patas de gallo, hija? Entonces, ahí realmente ya entra tú la confianza entre mujeres a tú entrar con algo que le ayude a corregir su situación, ¿verdad? Entonces, eso de las No Talks Party son maravillosas. También está el video que te explica todo. Pones tu display y ¿sabes qué hemos descubierto? Yo sé que se enfoca en Time Defined, pero cuando estás hablando con las mujeres de eso de Time Defined, le das a probar los productos, los sienten. O sea, es una maravilla lo de la exfoliadora, que creo que la van a hacer también al ratito. Dales a probar la cremita, sienten divino. La de, no está en esa caja, pero la de honey, la que huele a caramelo. ¡Qué deliciosa! O sea, no falla quien te la compre. Además la huelen y no viene ahí tampoco. Y la de toronja también la hacemos. De que, a ver, quítense los anillos todas, ¿no? Y una vez una chica me dijo, oye, ¿me puedes hacer una en mi casa también? Y por supuesto, ah, porque es lo padre de esa. Alguien te dice, oiga, ¿usted no me puede hacer una reunión de esas de mí en mi casa? Y tú, por supuesto, mi reina, cuando usted diga. Pero esta me dijo, oiga, ¿no puede ser como qué? O sea, pero que estemos muchas horas todas las mujeres, que hasta nos bañemos en la casa, nos juntemos. O sea, me dice, ¿ustedes las mujeres son de verdad un alucine? Porque si las dejan sueltas ratito solas, organizan un súper reven. Y yo, los hombres nunca diríamos, sí, vengan a la casa y nos bañamos todos juntos, ¿no? O sea, por eso es que somos diferentes. Pero ¿sabes qué pasa? Que en esas sesiones donde estamos solamente las mujeres, no solo vendemos lo que está en Defiance, también vendemos la de toronja, vendemos la esa de caramelo. Y ¿sabes también qué hemos hecho en esas reuniones? Yo se las recomiendo. Yo sé que no lo dice la No Talks Party, pero hacemos la demostración de la lecitina. Porque decimos a la gente, ok, quiere estar linda por fuera, pero muchos también de las cosas que tiene tu piel es por lo que tú comes. Entonces, por ejemplo, hacemos la demostración esa de la lecitina con el aceite. O sea, no falla. Todas las que ordenan el producto para la piel, ordenanme una lecitina también. O sea, muchachos, ya tienes al cliente ahí de pechito. Las muchachas saben que van a ir a comprar o no. Prácticamente, cuando tú las invitas a 20 a ver una reunión de productos de la piel, las muchachas llevan tarjeta de crédito o dinero porque saben que van a comprar y más si van en el marido, como dijimos. Entonces, también promueveles otros productos. Promuevemos ahí el Perfect Pack o el Simpli, el Simpli que es mucho más barato. Decimos 30 dólares, uno sobrecito por día, estás mucho más económico, de todas maneras que estás dando saludos a tu cuerpo y ta, ta, ta. Pero, de verdad, muchachos, que ya que está el cliente ahí, háblale, no que tengas muchas horas hablando de todo, pero escoge algunos productos que tú puedas también promover adicional a lo que es Time Defines en la Notox Party. Enriquecimos nuestras carpetas con fotografías de los procedimientos cosméticos. Todos sabemos qué es la solución de nosotros para el Botox, para las inyecciones de relleno, para las microdermabraciones, para las cirugías de los ojos, para las cirugías plásticas. Tenemos un producto nosotros que caseramente tú puedes evitar hacer esos procedimientos. Entonces, hay muchas fotografías. Mi hija Sandy, Sandy Rivera, es una maravilla, mi hija. Te amo, hija, no sé dónde estás. Pero ella me pasó una cosa que ella investigó de cómo es el procedimiento de cada una de estas cosas que se hacen las mujeres para estar más lindas, ¿verdad? Cuando tú lees cómo hace una cirugía plástica, casi te puedes morir. Cuando lees cómo hacen las microdermabraciones con esas cosas que te rayan la piel y donde le pase tantito la mano el doc, ya te hizo una cicatriz que se va a quedar ahí para siempre. O sea, son cosas que son de riesgo. Pero ahí te das cuenta cómo las mujeres, no importa qué, también hay hombres que se lo hacen, no importa qué, tú inviertes un montón de cosas, hasta tu salud la arriesgas con tal de estar lisita. Por eso cuando uno promueve qué es lo que pasa cuando vas a un quirófano y te hacen eso, y qué tienes tú caseramente para hacerlo, la gente definitivamente va a preferir tu producto en vez de arriesgarse antes de hacerse una de esas cosas. Entonces, por ejemplo, enseñamos fotografías de lo que es un peeling químico. Esas las pueden buscar ustedes ahí en el internet. Cuando, cómo queda la piel por muchas semanas para fin de poder quedar disquelicita, para que ese procedimiento se repita dentro de seis meses porque ya volvió a quedar igual. Cuando uno se pone a investigar, muchachos, te das cuenta que tenemos los mejores productos y que sin ningún riesgo en casa tú puedes mejorar tu piel un montón. Así que, compren esa caja, pónganse a estudiarla y pónganse a practicar. Si sientes un poco de como temor tú sola, hagan equipos. Antes, las demostraciones, yo no sé, me imagino que todo el mundo en su día las hizo, hacíamos la demostración y tú eras Vox Pony. O sea, yo era la Vox Pony, yo era la que hacía la demostración, la que hacía la limpieza facial, la que quería ver, no te vayas, no te vayas, espérame, nomás le acabo de limpiar la cara, no te vayas, se te iba la clienta. Hacías limpiezas faciales a todo el mundo y nadie te compraba nada. ¿Alguien le pasó eso alguna vez? Y tú, chin, producto, tiempo. Y dices, bye, adiós, ¿no? Nadie compró nada. Pero ahora lo que hicimos fue, no, 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 vamos a hacer equipos. Una es la que se echa el choro, ¿no? Otra es la que hace la entretención sanguíneamente para que nadie se vaya hasta que pasen cada una con la que hizo la demostración. Y otra que es la colérica cobradora. ¿Cómo va usted a pagar? ¿Con cheque efectivo o tarjeta? ¿No? O sea, muchachos, la cosa es que nadie se vaya de ahí sin un producto. Ahora, te va a pasar que a lo mejor efectivamente alguien que, o que está medio que, ay, pues no, me encantó todo, todo me encantó, pero no venía preparada. ¿Les ha pasado eso? Bueno, a la que no venía preparada, dale un drop and shop de, llévatelo por tres días, hijo, nadie se va sin nada. Le das ese de los tres días y tienes la excusa para verla en tres días. ¿No tengo dinero? No te estoy pidiendo dinero. Llévate esto y lo pruebas por tres días. ¿Sí me entiendes? Muchachos, de verdad que ha sido un descubrimiento para nosotros empezar a hacer con todo esto, estamos felices, también nos divertimos, la regamos también, o casca, que perfectos son, porque no sabíamos mucho de esto nadie, pero la cosa es aventarse, como dijo mi marido, por 100 mil dólares al año te atreves a vender, hacer una notox party en tu casa, te atreves, te avientas, hagan equipo entre ustedes, júntense, las tímidas con las que es más, vente, varias, hagan, júntense, para que agarres confianza, ¿me entiendes? Creo que esa es una de las cosas importantes aquí, que hagas un equipo con tu equipo de apoyo o con tus mismas líneas y organizar tus ferias de productos y hacer las demostraciones, ¿sale? Continuamos, porque ya se me estoy quedando el tiempo. Gracias, mami, gracias. Bueno, pues, mucho que decir, obviamente, mucho que decir, tampoco tiempo, pero esta es otra línea, obviamente, espectacular. Uno tiene que seguir lo que la compañía está invirtiendo, date cuenta que la inversión que está haciendo la compañía en grande está en las líneas de salud y belleza, ya se dieron cuenta, ¿no? Y toda la preparación está para allá, porque ellos saben que son líneas ganadoras, así que hay que aprovechar. Esta es la salud de nutrición, estamos felices, esto también se está moviendo, pero como pan caliente, mi hermano, como pan caliente, todo lo que tiene que ver con nutrición. ¿Se acuerdan del experimento ese de la vitamina C, verdad? Que ahorita todo el mundo lo está haciendo, nosotros los mexicanos lo hacemos con la tortilla, los que son más del Caribe lo hacen con arroz, y con pan, o una arepa, ¿verdad? O sea, cada quien le busca ahí como. El chiste es que hacen el experimento que es impactante, en realidad impactante. Yo, en particular, lo que hago es promover, una vez que la gente ve el experimento, del tanto bien que te hacen los antioxidantes, es yo promuevo el Perfect Pack, es lo que yo, en particular, hago. O sea, vean como yo no uso el experimento para promover la BioC Plus. Aunque se hace con BioC Plus, yo veo que si tú conduces el experimento hacia vender BioC Plus, vas a vender BioC Plus. Pero yo lo que hago es conducir el experimento hacia promover el Perfect Pack. Porque yo le digo a la gente, por cuánto, yo le digo lo mismo que dice en el catálogo. Dice, dime un solo día en la semana pasada, un solo día que te hayas alimentado bien. Piensen, toda la semana pasada, dime un día que te hayas alimentado bien. Y la gente se queda así como ustedes ahorita. Nunca. Ok, ¿qué tal un día en el pasado mes? Nunca. Entonces, como tienes ahí los dos vasitos, el vasito ahí donde está todo negro, horrible, que es, esto es lo que hemos estado haciendo tú y yo por la pasada semana, mes y años, mi hermano. O, mira lo que podemos hacer con el poder antioxidante, tener nuestro organismo limpio, nuestros órganos funcionando bien, la salud. Ahora dime una cosa, en el presupuesto de tu casa, cada mes que tú dices, tanto para la luz, tanto para el gas, tanto para la gasolina, tanto para no sé qué, dime en dónde pones y tanto para cuidarme la salud. Y la gente dice, no, pues, ni idea. Hermano, dime algo. ¿Te parece a ti que cinco dólares al día serían buenos, suficientes, para tú cuidarte la salud? Eso es lo que va a dar Perfect Pack. ¿Por qué le promueve el Perfect Pack? Porque el Perfect Pack es lo más caro que tenemos. Si no fue Perfect Pack, entonces fue un doble X. Y si no fue un doble X, fue aunque sea simple. Y si no fue simple, fue aunque sea la BioC+. ¿Entiendes? Eso es simplemente marketing. ¿Qué no pasa lo mismo cada vez que tú vas a comprar cualquier cosa a la tienda? Te tratan de vender el más caro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no te animas por eso, te empiezan a bajar. Bueno, aunque sea para esto, te alcanza. ¿Te das cuenta? ¿Qué no tenemos que hacer es lo mismo tú y yo? Es nuestro negocio, ¿no es cierto? Esta es la salud mejor que tú ocupas. Uy, mi hermano, es que cinco dólares al día es mucho. Ok, no importa. ¿Cuántos son en tu familia? No, pues que somos cinco. Ah, pues muy bien. Por los mismos cinco dólares al día puedes proteger a toda tu familia. ¿Por qué? Porque el Simpli cuesta un dólar al día. Ah, bueno, pues esto es para toda mi familia. ¡Pum! Mi hermano, y aquí acabas de servir a una persona dándole salud para cinco personas de su familia con cinco paquetitos de Simpli. ¿Me das cuenta? Es, muchachos, es un negocio. Tenemos que estar todo mundo en la de negocio. Y ahí tenemos todos esos productos espectaculares. Si tú me ves a mí hacer la presentación de purificador de agua, casi te la vendo. Porque es mi producto favorito. De todos los que tenemos, el purificador de agua es mi producto favorito. Acuérdate, por mi formación profesional de ingeniería. Me encanta ese producto. Me encanta. Y yo, oye, te hago una presentación, mi hermano, que casi te la vendo. Nomás porque eres IPO. O sea, yo te llego al punto que te convenzo que lo necesitas. Ahora, tú me puedes tratar de decir que no te alcanza, pero esa es otra cosa. Pero de que lo necesitas, lo necesitas. Es más, yo no sé cómo has vivido hasta ahorita sin él. Esa es la verdad. Pero es que así es cuando uno cree profundamente en lo que está haciendo. Entonces, hacemos todo ese tipo de presentaciones, muchachos, preparándote, conociendo tu producto. Así que, esto es algo que ha venido muy bien porque fíjate que nosotros, cuando empezamos a dar los planes y todo eso, no sé si te ha pasado por la mente este conflicto. Tú estás dando el plan, tú ves la lámina que dice, este eres tú que mueve 500 puntos, ¿verdad? Y le dices a cinco que hagan lo mismo y tal, y llegas a nivel directo, ¿verdad? Que todo el mundo hemos dicho eso, ¿no? Y al principio te entusiasman. Pero después de las otras dices, Dios mío, 500 puntos. Dios mío, 500 puntos, ¿verdad? Y entonces te encuentras a uno que te dice, ok, yo quiero hacer 500 puntos, ¿cómo? Y dime cómo. Y tú te quedas en la maíz, ¿verdad? ¿Cómo? Y te sientes mal diciendo, oye, métete ya 500 puntos porque dices, ¿cómo le voy a decir al hombre que haya 500 puntos y no lo hago ni yo? ¿verdad? ¿A cuánto a usted le ha pasado eso por la mente? No quiero levantar la mano porque te está viendo el offline. Ok, no importa. Ok, no te preocupes, pero en realidad, es una realidad porque antes, acuérdate que venimos de la historia en que hacíamos redes de personas, no hacíamos redes de negocios, eso viene de ahí. Cuando tú hacías redes de personas, no tenías negocio, tenías una persona y esa persona era tu único cliente, ¿te acuerdas? y era medio inconsistente. Por eso en las reuniones como esta, los oradores trataban de convencer al único cliente que tenía es de que consumiera, ¿te acuerdas? Porque era el único cliente que tenía, ¿te acuerdas? Entonces pensábamos que era consumo y consumo, eso ya se acabó, tú tienes que hacerte un exorcismo ahí. Ya se acabó. Ahora es red de negocios, ¿te entiendes? Red de negocios. No vas a hacer los 500 puntos tú, vas a tener una clientela y aprender a ser una clientela. Entonces nosotros hicimos esa investigación con la gente que está entrando al negocio y que tiene el sentido común que a lo mejor nosotros no tenemos y que mueve volumen rápido y lo hace bien y fácil. Entonces entendimos eso de que la venta es una transferencia de creencia y que tú necesitabas creer primero en el producto y entonces lo que te recomendamos hacer es algo simple, por supuesto, lo van a consultar. Todo esto lo platicamos ya con Tato allá en Peter Island y con Alberto y Michelle y con todos los diamantes de sus organizaciones y con todos sus offline, Esteban y Maribel y demás. Ten una sesión con el nuevo de experimentos del negocio. Eso es lo que nosotros recomendamos hacer. En el negocio hay muchos experimentos, no solamente están los que te platicamos, la de la biose y el de la microdermabrasión, ¿verdad? Hay muchos. A lo mejor hay como unos 20 o 25 experimentos diferentes. Entonces apréndelos, están todos por ahí disponibles y prácticalos en tu casa. Es más, junta a los viejos hay Dios a divertirse practicando eso. Y cuando tú ves lo de la cucharita ahí haciendo el S8 y la cucharita con el S negativo y tal, dices, wow, oye, qué bueno está esto. Y cuando tú ves el empaque ese de la compañía de nosotros que lo pones ahí que se disuelve en agua, el empaque en el que te llegan los productos, porque no es un producto derivado del petróleo, es algo que se disuelve. Cuando lo ves ahí dices, wow, te empieza a impactar. Dices, oye, no inventes, yo no me había dado cuenta. Y cuando empiezas a ver todos los demás experimentos que hay, llega el momento en que tú mismo dices, wow, eso está, yo nunca lo había visto, está buenísimo. Entonces ahora lo quieres compartir con los demás compañeros tuyos y todo el mundo se empieza a emocionar. Entonces al nuevo, para tú enseñarle, acuérdate, todo es una transferencia de creencia, tú haces una sesión de estos demos, ¿verdad? Haces una sesión con ellos en tu casa, cosa de que tú veas qué fue lo que más le gustó al nuevo IBIO. ¿Estamos de acuerdo? La persona se va a sentir atraída hacia diferentes cosas y algo que te atrajo, que te cautivó, que te hizo el wow, ¿verdad? es algo en lo que tú crees y es mucho más fácil de recomendar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ya una vez que está hecho eso ahí, dices, ok, de estas 25 que viste, ¿cuáles fueron las más que te gustaron? Oh, me encantó esta de la microdermabrasión, cómo se sintió, me encantó la de la toronja, me encantó la de la biosee, me encantó, ok. Entonces ahora tú, fíjate, estás quitando lo otro y ahora enfocando lo que a ella le gustó, ¿verdad? Dices, muy bien, te gustaron estas 5 de acá. Perfecto. Esta que está acá promueve la de Simply, esta que está acá promueve tal, ok. Ahora, y aquí es donde viene la clave, muchachos, mucha atención, aquí viene la clave. Todo negocio necesita un inventario de productos, ¿verdad? Para mover. Pero antes, nosotros pensábamos en inventario de mucho producto, ¿te acuerdas? Entonces decíamos, esto no va a ser un negocio tradicional que tienes que tener inventario de 3 meses ni 6 meses ni nada. vamos a pensar en una semana. Recorrer tu espacio de visión a una semana. Vamos a poner esta situación. Si tú y yo, si nosotros cuatro, tu esposa y tú, mi esposa y yo, entre los cuatro trabajamos fuerte por estas 5 que te gustaron, ¿cuánto producto podemos mover en una semana? una semana. Bueno, yo creo que de estas cajitas ahí de simple, yo creo que por lo menos unas cuatro, ok. De estas microarmaciones, yo, pues tu hermana, tu prima, ok, yo creo que unas tres. Ok, yo creo que de este, y fíjate que tú, calladito. Entonces él, por la creencia que acaba de tener de lo que acaba de ver y porque en su mente ya tiene idea de a quién se le va a promover que hace un inventario de una semana de producto. Entonces tú sacas ahí, dices perfectamente bien, yo te garantizo que esos son más de 100 puntos, te lo, uff, hermano, te lo garantizo. 100, 200 puntos salieron ahí en esa orden. Muy bien, este va a ser el plan entonces. Vamos a ordenar el producto de tu inventario y tenemos los cuatro, no tú, entre los cuatro, tenemos ocho días. En cuanto llegue el producto tenemos ocho días para que eso se queme como papel en la hoguera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál cosa linda? Número uno, ya tienes el primer inventario de la persona. Número dos, no lo dejas solo. No es de que bueno, que Dios te bendiga, mi hermano, échale ganas. You can do it. Sí, se puede. Nada de ese tipo de historias. Nada, nada. Esa motivación no dura. Nada. Yo te ayudo. Es el trabajo de los cuatro. Tú tienes los clientes a quienes vamos a referir, tú tienes la creencia de lo que te gustó, pero tienes mi ayuda también. Entre los cuatro vamos a quemar eso. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es que tu nuevo adiós, ¿qué? Gane dinero. Para ti esa es la preocupación número uno, que él gane dinero. Entonces, llegas a inventario y a las millas. Es más, yo te garantizo de que antes de que llegue, ya él habló con la fulana, ya encargué tu producto. ¿De cuál me estás hablando? Ahora que llegue te aviso. Porque la gente está acostumbrada a hacer eso. ¿Me siguen muchachos? ¿Cómo va? Así que llega la mercancía, desde que llega tienes ocho días para moverla. Lo que hemos observado es que la mercancía se mueve menos. A veces se mueve el primero, el segundo o tercer día. ¿Cuál es lo que tú ganas? Que la persona nueva por primera vez pueda hacer su primer cierre de cuenta. Hagamos su cierre de cuenta, muchachos. ¿Cuánto fue lo que ordenamos tanto? ¿Qué fue lo que se nos vendió tanto? ¿Cuánto te quedó de ganancia tanto? En cuanto tú hagas esa cuenta con el nuevo tú vas a ver la sonrisa de inmediato. Así, mira. Aquí está el dinero. No es mucho, pero vamos empezando. Entonces ahora como empresario, empresario, tú le puedes decir, oye, ¿cómo ves del inventario qué se movió más? Oye, eso de los simples se están moviendo como pan caliente. ¿Y cuántos pedimos la vez pasada? Nomás dos o tres. ¿Cuántos pedimos para la otra? O vamos a pedir cinco. Tremendo. Cinco. Esto que está acá, esto se movió un poquito menos. Ok. Lo dejamos igual un poquito menos. O sea, todo dueño de negocio hace eso. Todo mundo hace eso al terminar su ciclo de inventario. Nomás que aquí lo vamos a reducir a una semana. Entonces cada semana. Tú imagínate que cada semana tú puedas estarte ganando cien o doscientos dolaritos. Cada semana. Cada vez que haces tu cierre de semana. ¿Cuánto a usted le gustaría eso? Ah, esos son ochocientos dólares solamente de la ganancia inmediata. Más el cheque. ¿Con qué actitud esperas el cheque? Una chulada. Pero ya está el dinero aquí en la bolsa, mi hermano. No hay mejor motivador para ti que el billete en la bolsa. No hay mejor motivador. Ningún CD, ninguna charla te puede dar la motivación que te da mil dolaritos aquí en la bolsa. Te los llevas aquí en la bolsa, aquí los apapachas. Te los llevas aquí en la bolsa y los apapachas, aquí los sobas. Felicitas a tu departamento de ventas. Los vuelves a llamar a todos y dices, muchachos, buen trabajo. Los felicitamos. Sabíamos que podíamos confiar en ustedes. Tu departamento de ventas debe decir, bueno, pero nos merecemos algún tipo de incentivo. Le puedes dar un premio al departamento de ventas, si tú quieres. Pero aquí los llevas. Te cambias unos cuantos billetitos de a cien, los pones en tu bolsa, cada vez que vas a hacer esos planes, cada vez que vas a salir, cuando vas en camino, metes la mano y sientes ahí, ¿ya? Y tú dices, dinero llama a dinero. Órale, a trabajar, a trabajar. Oye, qué cosa tan increíble. Entonces, yo te digo algo, que tú lo que vas a hacer es una clientela. Eso es lo que vas a hacer después de un tiempo y seguramente habrá este tipo de entrenamientos que vamos a tener todos para aprender a cuidar a nuestros clientes. Porque antes nunca tenías, ahora tienes. Ay, que se hace cuando uno tiene. Vamos a aprender y no será hoy, pero un día tendremos entrenamientos de cómo cuidar a nuestros clientes. De modo que nuestros clientes serán los mejores cuidados de toda la industria. Vamos a estar al pendiente, vamos a estarle llamando, le vamos a dar regalitos sin que se sepan, le vamos a dar todo, que van a decir, wow, oye mi hermano, ¿qué es esto? Yo nunca, en ningún lugar nadie me había tratado así. entonces ya podrás tú llamar por teléfono y ¿cómo estás? Solamente te llamo otra vez para saber si estás contento con el producto. Oye, ¿cómo no? Y entonces podrás decir, por cierto, tú conoces a alguien que se pueda beneficiar con el producto, pero con la calidad de servicio que yo te estoy dando y que tú conozcas. Hombre, ¿cómo no? Ya hasta le había dicho yo a mis primas que tengo una persona que me está atendiendo increíble. Y entonces lo que vas a tener es un montón de gente recomendándote. Y empezaba llamadas, oiga, pues me dio su teléfono por Anita, que usted le está, oh, ¿cómo no? Y entonces ahora tu negocio es negocio. Ahora sí, ahora sí estamos en negocios, mi hermano. Ahora sí. Entonces ahora sí puedes tener redes de negocios, porque ya hay uno. Ya está el primer negocio ahí instalado. Y eso es lo que queremos hacer. Así que yo quiero hacer un, oye, se me fue Charo. Eso está dando unos resultados increíbles. No te vayas, mami. Eso está dando unos resultados increíbles porque estamos empezando a ver que no hay cosa más hermosa, muchachos, de que empieces a ser tu clientela. Y que, dime algo, dime algo. Pongámonos a pensar simplemente en posibilidades. ¿En cuánto tiempo tú puedes conseguir? Yo te digo algo. Tú sabes que hay gente que se está poniendo la condición más crítica ahora de dinero. ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Un poquito. ¿Alguno de ustedes leales tocó vivir en carne propia que se está poniendo más difícil la situación? Bueno, no importa. No importa. Aquí tenemos un negocio. Tú tienes un negocio. 10 clientes por semana te dan el mismo equivalente que un empleo a tiempo completo que el ingreso. 10 clientes por semana. Ponte esa, haz que tu negocio genere 10 clientes por semana. Hazlo bien. Te va a dar un suficiente ingreso de lo que ganarías en cualquier otro lugar. Esos 10 clientes por semana es más. Vámonos más bajito todavía si ustedes quieren. Más bajito. ¿Cuántos clientes puedes conseguir en una semana? Cinco. Aquí alguien me ha ido. Cinco. Cinco clientes por semana ¿cuántos son al mes? Si trabajas bien. Veinte. ¿Cuántos son en 10 meses? Doscientos clientes. Ajá. En 10 meses. Vamos a suponer que en 10 meses no tienes ni un solo IPO. Vamos a suponer que estás más salado que un pistache o que un chamoy. Nada. Pum, pu, 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 nada. Diez meses pasan doscientos clientes. Veinte puntitos cada cliente. ¿Cuántos son veinte puntos doscientos clientes? Por favor. ¿Cuántos? ¿Cuatro mil puntos? Cuatro mil puntos. ¿Cuánto es eso de ganancia? Casi cinco mil dólares. ¿Cómo te verías dentro de 10 meses sin un solo IPO con un ingreso de cinco mil dólares? ¿Cuántos pueden sobrevivir ese tormento? ¿Tú te imaginas eso, mi hermano? ¿Tú te imaginas eso que sería el peor escenario? Pero tienes un negocio Un negocio, un negocio Con todas las de la ley Así Ahora, eso no va a pasar Porque como cuando empieces a ganar dinero El entusiasmo brilla El brillo en los ojos La ganancia viene Hablas con la gente La gente va a preguntar Oye, pero tú, ¿qué andas? Yo veo que te está yendo bien Ni te imaginas, mi hermano Ni te imaginas Feliz Y entonces la gente empieza a decir Pues, ¿qué tienes? Ese es el único que conoce que está así Todos los demás están quejando Ahí todos deprimidos En la tele Cerveza Tú eres el único que conoce Que estás contento, feliz, alegre Oye, si un día quieres deberás saber Yo te digo cómo Deja que tenga un tiempo en la agenda Y te explico cómo puedes empezar algo Que te deje dinero Y te va a estar persiguiendo, mi hermano Oye, ¿me qué pasó? Esta semana tienes tiempo Mira tu agenda, por favor ¿Ah? Y tú Eh, déjame checar ¿Me entiendes? Porque ahora tú eres alguien Que tiene algo que todo el mundo quiere Que es un negocio ¿Me entienden, muchachos? Eso es lo que tienes Un negocio Entonces vas a poder atraer A un montón de personas Para tú generar tu ingreso Y eso es lo que queremos Que tú te des cuenta De que tú puedes generar un negocio Ya a partir de hoy Como estás Y de aquí a un mes Tú puedes estar en la posición De mil, dos mil dólares al mes Cada mes De aquí a un mes No tienen que pasar años De aquí a un mes Y con eso puedes obviamente Ejercer ahora Tu crecimiento personal En establecer tus redes Y toda la mamá del muerto Y todo eso ¿Verdad? Pero por ahí tenemos que pisar Porque entramos a esto Para ganar dinero ¿Cuántos de ustedes Entraron para ganar dinero? ¿Cuántos siguen pensando Que si no gana dinero Esto no está igual de divertido? Hermano Hay que ganar dinero Ahí está Está para ti y para mí Así que vamos a terminar Por hacer un resumito El resumen es Primero Entera al mundo De que es tu negocio Entéralo A partir de ahorita Ya Punto y se acabó Entera al mundo Habla con la gente Que nunca habías hablado Y dile Oye Por cierto No te había contado De mi negocio Esa es la frase de contacto Por cierto No te había Tú sabes Toda esa gente Que tú Has estado esperando Para después Para cuando seas Triple embajador corona ¿Verdad? Para irlos a apantallar Esa gente Que te da miedo Ve y decirle Oye Qué bueno que te veo Por cierto No te había contado Mi negocio Esa es la mejor frase De contacto ¿Sabes qué? A él se le va a quitar Un peso de encima Porque como te ha visto raro No sabe qué tenías Ah Era un negocio Ay en su mesa Qué bueno Dios mío Qué bueno Ah y de qué es tu negocio Te va a preguntar Y ya de inmediato Tú piensa Todo el mundo necesita algo Dime una cosa ¿Cuántos? Honestamente Levántenme las dos manos El que sepa Que todo el mundo Necesita algo Y mucho de lo que la gente Necesita Tú lo tienes Mi hermano Todo el mundo Necesita algo O sea que en tu mente Es ¿Qué estará? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿No te encantaría Llegar a un lugar En que todo el mundo Trajera aquí Un letrero que diga Necesito más energía Me duelen las articulaciones Estoy un poco deprimido ¿No te encantaría Una cosa así? ¿Verdad? Y tú llegar y ver Y decir ¡Ay! Que a todo dar Pero hermano ¿Cómo estás? Por cierto No sé si necesitas Más energía Lo que aquí dice ¿No? Y el otro ¿Cómo supo? Todo el mundo Necesita algo Todo el mundo Necesita algo Y tú tienes Lo que la gente Necesita Mi hermano ¿Eh? Así que Sal de aquí Entonces Dando al mundo A conocer De que es tu negocio Y hazlo rápido ¿Cómo vas? Segundo Mentaliza al dueño De la compañía Y al departamento De ventas A que haga el crecimiento De tu negocio Mentalízalo ¿Sabes qué fue lo mejor Que hizo tu compañía Por ti? Que mandó al dueño De tu compañía De esta convención Eso fue lo mejor Que hizo la compañía Por ti Para que regrese Motivado A la compañía Y a motivar A todo el mundo ¿Ok? Aquí arranca todo Mentalízalo Tercero Capacítate a fondo Lo único que tienes que hacer Es enamorarte ¿Por qué? Porque es una transferencia De creencia En cuanto empiezas A estudiar De los productos A saber Los beneficios La gente no quiere Saber características Quiere saber beneficios Tú piensas Que la gente necesita Y no le digas Porque el alfa hidroxi Está compuesto De moléculas orgánicas Que tienen No sé cuántos ¿Me entienden? Nadie interesa eso Mejor dile Mire Yo no sé si le interese Señora Pero Mi esposa acaba De tener una línea Nueva de productos Que está demostrado Que sirven Para detener El envejecimiento No sé si le interese ¿Qué señora No le interese eso? ¿Y cómo puedo Conseguir más información? Todo mundo Necesita algo Muchachos Nosotros estábamos Los otros días En un restaurante De comida japonesa Y nos está atendiendo El mesero Armando Y nos está atendiendo Y yo lo voy armando Corriendo para acá Y para allá Le digo Armando Usted tiene que tener Pilas Duracel Usted lo veo Pero que atiende Cuarenta mesas Y anda para acá Y para allá Y sudando Y todo Dice No crea Dice Si hasta eso Se cansa uno Pecado capital Todo el mundo Necesita algo Todo el mundo Necesita algo Habla con una persona Como ser humano No lo quieras Apantallar Haz un elogio Todo el mundo Necesita algo A lo mejor está pasando Por un momento difícil De depresión Dice ¿Sabe qué? Mi hermana Pasó por un momento igual Estuvo tomando Unos suplementos Naturales Orgánicos Que le ayudaron mucho De veras No me digas Si le ayudan A que el ánimo Mejore un poquito más ¿Dónde puedo conseguir eso? Todo el mundo Necesita algo Esos tenemos que hacer Tú y yo La rodeola Mi hermano ¿Cómo va? Estuvimos en Spotlight Te voy a dejar A ti Estuvimos en Spotlight Ya pasó Ya pasó por suciedad La exposición De Amway Quickstar Spotlight Cuando vaya Vayan Aprovechen Está la casa Por la ventana La casa Por la ventana Ahí en Chicago Lo hicieron en un lugar Que se llama McCormick Place Que es un centro De exposición El más grande De la ciudad En donde se hace El auto show Cada año En donde se hace La cosa más elegante Y nice De la ciudad O sea Que alguien diga Que alguien hizo algo En ese evento Es Olvídate De super caché Y me imagino Que en tu ciudad Pasará igual Entonces con clientes Le dijimos Oye ¿Sabes qué? Vamos a tener Una exposición En McCormick Place Podíamos haberla Hecho en cualquier lugar Pero decidimos Invertir En hacerla En McCormick Place Ey ¿Qué no invertimos? Tú y yo Entusiasmo ¿No? Lleva a la gente ahí Llevas a la gente ahí De super caché La compañía Primer Mundo Todo Y tiene unas sesiones De entrenamiento Uno de los entrenamientos Que hay Es un entrenamiento En ventas No te lo pierdas Espectacular Y cuando El entrenador de ventas Lo primero que hizo fue ¿Cuántos de ustedes Son IBOs acá? Solamente se permite Los IBOs Todo el mundo levantó la mano Y dijo Ok Señoras ¿Cuántos de ustedes Traen una bolsa? Todas Señoras ¿Cuántos de ustedes Traen producto Para vender en su bolsa? ¿Estamos o no estamos En negocio? ¿Tenemos que andar Cargando mi hermano? Bolsa Mi hija mejor Que el hijo Mamá Oye Yo no costumo Cargar bolsa Pero me voy a comprar una ¿Ya? Claro Bolsa ahí Producto ahí Es un negocio ¿O no? Salimos del closet Mi hermano Es un negocio Tenemos que andar Cargando siempre Producto para vender Siempre Entonces ¿Albums de regalo? ¿Ya? ¿Hay albumcitos de regalo? Buenísimos ¿Ya? Porque a todo mundo Le puedes Una plática O lo que sea Oiga No va a faltar El que te platique Por cierto Estoy muy contento Porque voy a viajar Porque va a ser El cumpleaños De no sé quién Y tú Ah por cierto Espéreme tantito No le había platicado Pero yo tengo Un negocio En el que tenemos Unas tarjetas De regalo Álbums de regalo Como gift cards ¿Ya? De empresas Más que en lugar De que A quien usted se lo dé Tenga que ir a la tienda Y todo eso Lo puede ordenar Por su casa Por teléfono Y sabe una cosa Ya está Hasta apagado El envío A la puerta De su casa Tan solo 38 dólares Cuesta menos Pero hey Es tu negocio ¿No? Te costó la gasolina O 45 45 Lo que sea El chiste es muchachos Capacitarnos Entonces Mueve un inventario Semanal Eso es clave Mueve un inventario Cada semana Regresa a casa Y di Esta semana ¿Qué voy a mover En mi negocio? Semanal 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 Ponte metas diarias Vas a ver que lo más difícil Es empezar Y después de eso Te encarreras Y empiezas a mover Cada semana Y sientes que vas teniendo Un negocio Y finalmente Enseña Y ayuda A otros 10 A hacer lo mismo Si tú enseñas Esto que estamos diciendo Muchachos Con toda emoción Y ayudas A otros Bien A que lo hagan De tu equipo Dame la siguiente Mamá Entonces ¿Sabes qué va a pasar? ¿Cuál es? Que te vamos a presentar Como nuevo directo En el homecoming De la próxima convención Eso es lo que va a pasar Que en octubre Que en octubre Cuando digan Y ahora por favor Hagan un desfile Todos los nuevos directos Sea del tamaño De esta sala ¿Te imaginas? Líneas enteras Ahí Y tú de nuevo directo Y nuevo directo Y nuevo directo Y nuevo directo Y estaban sentados En la mesa Y dices ¿Te acuerdas tú también? Estabas tú también Ay qué buena onda Nuevo directo Nuevo directo Nuevo directo Y ahí es donde comienza Tu camino a diamante Los queremos un montón muchachos